El final se acerca y Polanco sigue con sed de venganza. ¡Mamá! 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 La vida de Gala se ve acechada por la muerte. Lamentablemente el tumor sigue creciendo. En otras palabras, Gala, no hemos podido detener el cáncer. Y el amor entre Santiago y Micaela sigue creciendo. Yo soy capaz de reinventar el mundo cada mañana. La mujer perfecta en sus capítulos finales. Por TCE.